Hola, hola, hola mis amores bellísimos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Bueno, lo que tengan en el momento que estén viendo el video Bueno, como ven ya estoy de regreso Tuve un gran problema con mi computadora Perdí todos mis videos Y entonces esa es la razón por la cual he estado ausente He tenido que volver a empezar a rehacer Toda la información no recupera, sino rehacer todo lo que estaba hecho de una forma diferente Y entonces, bueno, pues aquí estoy haciendo el video número 10 Si la memoria no me falla En el video número 9 aprendimos a preguntar ¿Cómo te llamas? Y entonces le correspondía al video número 10 Pues dar esa respuesta Si no han visto los videos anteriores, por favor Hay toda una lista de videos que tienen aquí mismo Donde está ubicadito este video Pues es en una lista de lectura Que se llama Aprende a hablar francés Cuando te preguntan cómo te llamas La respuesta es Mi nombre es... La 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 ¿Cómo decimos eso en francés? Je m'appelle Je m'appelle Repita después de mí Je m'appelle El je Je Como dije, los truquitos para pronunciar las diferentes vocales Están en los videos anteriores Yo tenía un video destinado a eso Pero creo que está en los videos que perdí Y que no publiqué Voy a hacer una revisión en mi libretica Donde tengo todas las clasescitas escritas Entonces, si todavía no lo he hecho Pues voy a hacer un video destinado a eso Entonces, la E se pronuncia en este caso Y je Es exactamente como los argentinos o los uruguayos dicen En ese caso, pero terminado en E o en E Je Je m'appelle Je m'appelle Idelmiz Je m'appelle Idelmiz ¿De qué otra forma podemos decir esto en francés? Podemos decir también Mon nom e Mon nom e La M de nom es muy suavecita Mon nom e Idelmiz O Idelmiz Fernández Cabe Cabe hacer una remarca aquí Una especificación o un paréntesis Aquí, por ejemplo La palabra nom Quiere decir Cuando lo traducimos textualmente al español Quiere decir Apellido Normalmente Cuando alguien te pregunta ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le ton nom? Creo que incluí esa pregunta en el video anterior Pero bueno, vayan a ver el video número 9 Cuando nos preguntan ¿Qué le ton nom? Podemos decir Mon nom e Pero Bueno, mon nom e Idelmiz Fernández Pero realmente Cuando se Traduce Específicamente Nom Quiere decir Apellido Entonces A veces La persona Cuando te pregunta ¿Qué le ton nom? Quiere saber ¿Cómo te llamas? Tu Tu nombre normal ¿O quieres saber tu apellido? Porque muchas veces Muchas veces En los formularios Y todas esas cosas Por lo menos en Quebec Empiezan por los apellidos Y muchas veces Los francófonos Están muy interesados En saber ¿Cuál es tu apellido? Entonces Puedes contestar El nombre completo Puedes contestar El nombre con el apellido Puedes contestar Simplemente el nombre Omitir toda la frase Y decir simplemente tu nombre Tienes que ver Según Cómo te sientas cómodo Porque como saben Estas pequeñas clases Que le doy Es para aprender Sin ningún estrés Así que no se apuren Monón E Ibermis Fernández O Monón E Fernández Entonces Las otras preguntas Bueno ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Todo está Especificado En El video Anterior Entonces Repito Antes de terminar Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Me llamo Idelmis Je m'appelle Idelmis ¿Por qué siempre digo Idelmis En lugar de Idelmis? Normalmente Los nombres En español Por lo menos Los nombres Que tienen Tres sílabas Casi siempre Se pronuncian Como palabras Llanas En el caso Del francés Casi siempre Todas las palabras Son palabras Agudas Bueno Solamente Para hacer La remarca Ellos siempre Tienen la fuerza De pronunciación Generalmente En la última Sílaba De la palabra Aunque tengan Un acento Antes Entonces Generalmente Tienen Dos acentos Si el acento No está antes Si el acento Está antes Perdón A veces Hay sus excepciones Como en todos Los idiomas Del mundo Pero Ellos siempre Dan la fuerza De pronunciación En la última Sílaba Entonces En lugar De ser Idelmis Dicen Idelmis Dicen Fernandés Entonces Bien Hasta aquí Este videito No Me falta Volver a repetir Mi nombre Es Monón E Monón E En caso De que pregunten El nombre Solamente Contestamos Mon Prénom E Mon Prénom E Y Dermis Mon Nom E Fernandés Entonces Bueno Hasta aquí He platicado Bastante Ustedes saben Que me gustó Mucho hablar Si te gustó El video No te olvides De darle Like Eso me va a dar Una gran motivación Para seguir Haciendo videos Como este También Compártelo Con tus amigos Los amigos Que piensan Que están Interesados En aprender Hablar francés Lentamente Y sin ningún Estrés Y bueno Si todavía No lo has hecho Suscríbete A mi canal Y va a ser Todo un honor Para mí Compartir contigo Mis clases De francés De baile Así Como mi vida Artística Que tengas Un maravilloso Día Oye Tú sabes Que esto es Por lo que me dé Sí Por lo que me dé Y oye Me dio por esto Me dio como Teols Y una Tres Teols Gracias.